No me dejan decidir, yo quiero vivir No me dejan decidir Bueno pues, vamos a, ¿se oye bien? Consecuencias del hedonismo ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es una corriente psicológica que tiene una vida relativamente reciente Sobre todo en Europa y en Estados Unidos Y que consiste en la entronización del placer Para los hedonistas lo más importante de todo Es pasarlo bien, disfrutar de la vida Sin restricciones Es evidente que el pasarlo bien es importante, nadie lo duda Mañana voy a hablar yo En la Universidad de Medellín Voy a La conferencia se va a titular Diez consejos para ser feliz Es muy interesante Que sepan ustedes que en los últimos años Lo que se ha publicado sobre la felicidad Es ingente O sea, yo tengo en mi biblioteca de Madrid Treinta libros sobre la felicidad Que es mucho Y luego artículos, investigaciones De hecho nosotros estamos haciendo una investigación en Madrid Sobre ese tema que luego Si hay tiempo la contaré Una pequeña Un pequeño apunte sobre la felicidad De la felicidad se ha dicho casi todo Y no se ha dicho casi nada Voy a hacerles un pequeño resumen De qué se ha dicho sobre la felicidad Por los grandes autores En la historia del pensamiento Sócrates, Platón y Aristóteles Los padres del pensamiento griego Sócrates dice Que la felicidad consiste en encontrarse a sí mismo Esto está muy de moda hoy En Estados Unidos La palabra que se utiliza es To find yourself Platón dice Que la felicidad consiste en el amor Y Platón Y Platón en su libro El banquete Que es un homenaje Que se hace a un médico Alcibíades Platón está invitado al banquete Así se llama el libro Y dice Platón Amor es el deseo De engendrar en la belleza Y el principal argumento De la felicidad Para él es el amor Esto está en San Pablo En la carta a los corintios Dice San Pablo Si hablaran las lenguas de los hombres Y de los ángeles Y no tengo caridad Tengo amor Soy como bronce que suena O como címbalo que retiñe La caridad es paciente Es bondadosa No tiene envidia No es escastanciosa No es engreída No es indecorosa No lleva cuenta del mal Todo lo cree El canto de San Pablo San Pablo murió crucificado Como casi todos los primeros cristianos De su tiempo Hoy los cristianos No mueren boca abajo Pero son marginados Son acribillados En las redes sociales Sócrates, Platón Aristóteles Aristóteles dice que la felicidad Consiste en el bien Y dice Aristóteles ¿Qué es el bien? El bien es Lo que todos apetece Defición que me encanta Luego lo recogen los escolásticos En el siglo XIII El bien es aquello Que es capaz de saciar La más profunda sed del hombre Dice en el siglo IV a.C. Epicuro Dice la felicidad Consiste en el placer Y en la medida en que tienes más placeres Es más feliz En el siglo I después de nuestra época Séneca Era cordobés Lucio A.Neo Seneca Dice en su libro Sobre la felicidad Se llama así el libro Fue traducido del latín al español Por Julián María Dice Seneca La felicidad La felicidad consiste En la práctica De la virtud El hombre Que practica la virtud Está cerca Del territorio De la felicidad Seneca Fue maestro De la teoría De Nerón Nerón era un manual De psiquiatría ambulante Cuando no había psiquiatras San Agustín En el siglo IV Dice una ficción De la felicidad Muy interesante Dice San Agustín La felicidad es La alegría En la verdad Entonces vamos viendo Como La felicidad Por ejemplo Kant Dice Siglo XVIII Que la felicidad Está más en la imaginación Que en la realidad Entonces Bueno pues este El hedonismo Es aquella corriente Psicológica Que pone como fundamento De la vida El goce El disfrute Naturalmente Esto es bueno Pero claro La vida tiene La vida es Dulce y amarga Clara y oscura Mediterránea y continental Esto es lo contrario Eso sabemos Los que ya tenemos cierta edad Los que se sufren La vida Yo hice mi tesis doctoral Hace muchos años Sobre el suicidio Yo estudié Cuando tenía Veintitantos años Doscientos trece Intentos de suicidio No consumados Entonces Que sufrimiento Que pasa por la cabeza De una persona Para que Pues se tome Cincuenta pastillas O se quiera cortar las venas Entonces Pero por otra parte Esta corriente Del hedonismo Entonces el hedonismo Hoy se ha colado De tal manera En la sociedad Que claro Nadie aguanta nada Nadie aguanta El sufrimiento El dolor Las dificultades Los insabores Piensen ustedes Lo he dicho La epidemia De parejas rotas Que asola el mundo Cuando empecé A dar clase En Nueva York Recuerdo Una anécdota El último día Que me iba El Uno de los No el jefe Pero uno de los Que mandaban En la universidad Me invitó a cenar Señor pues De unos Cincuenta y tantos años Vino a cenar Y venía con una chica De unos treinta años Y yo como he estudiado En un colegio Bueno Bueno Pregunté Digo Será su mujer Será su prima Será su sobrina En el segundo plato Nos habéis tomado Un par de copas de vino Me dijo This is my trophy wife Esta es mi mujer trofeo Porque yo con sesenta años Tengo una de treinta Eso le llamamos en Madrid Hacer patinaje artístico Bien El hedonismo Tiene una serie de hijos Vamos a ver Los hijos del hedonismo El primer hijo del hedonismo Es el consumismo Que es tener Tener Acumular cosas Entonces Decía Los clásicos Lo importante Lo importante Es Ser No tener La acumulación de cosas Impresionante Muchas veces Estamos en la sociedad de consumo Pues si compras dos Si compras tres Te llevas dos Y entra uno En una rueda de compra De cosas Muchas veces Son inútiles Es impresionante Entonces El consumismo El consumismo Que no es solamente De cosas materiales Sino también El consumo de sexo Piensen ustedes Lo que está pasando ahora Es decirles una frase Que me gustaría Que le apuntaran ustedes En sus papeles Toda cosa demasiado radical Que se diga Es un ataque A la inteligencia Pero aún así voy a arriesgarme Hoy El hombre Fingiendo amor Lo que busca es sexo Y la mujer Fingiendo sexo Lo que busca es Amor Y esto es Bastante cierto Entonces ¿Qué ocurre? Pues el consumo de El consumo de sexo La sexualidad es una cosa grande Y es hermosa Y es la entrega La donación Porque cuando dos personas Se entregan Una a la otra No entregan su cuerpo El cuerpo representa A la persona Es una gran cosa La relación sexual Con amor Pero la relación sexual Sin amor Es La felicidad Sin alegría El amor Sin compromiso Y entonces La gente le llama Ayer hice el amor Con una chica Que conocí El otro día Que no me acuerdo Cómo se llama Eso es otra cosa Eso tiene otro nombre El consumismo Entonces La sombra Del ciprés Es alargada El consumismo Se abre En abanico Y podemos hacer Una Categorización Una clasificación De la cantidad De cosas En que podemos caer En este sentido Edonismo Consumismo Permisividad Otro de los hijos Va sumando La permisividad Que es Que todo vale Que todo está permitido Miren ustedes La primera revolución Que se produce en Europa Buscando las libertades Es la revolución británica Que se da en 1748 Y la segunda revolución Es la revolución francesa En 1789 Hay un antecedente Hay un personaje Inglés Por el que yo tengo Una gran pasión Me hubiera gustado Ser el El chofer de él Entonces no había coches O ser el El niño de los recaos El Que es Tomás Moro Tomás Moro Fue el orcancier de Inglaterra En la época De Enrique VIII Era Amigo del rey No se puede ser amigo De un rey Eso lo sabemos En España tenemos monarquía Igual que en Inglaterra En España El monarca es Felipe VI Que gobierna sin mandar Y Tomás Moro Fue el orcanciller Enrique VIII Le gustaban mucho las mujeres Y ejercía Pero entonces no había Revista del corazón Hoy Revista del corazón Se encarga De sacar la vida y milagros De algún personajillo De tres al cuarto Que ha cambiado De mujer De mujer Varias veces Y sale Una pasión Por la vida De estos sujetos Que no tienen fundamento Y Tomás Moro Era su mano derecha Y Enrique VIII Tuvo muchas mujeres Se casó primero Con la mujer de su hermano Que era una española El rey Arturo Se casó con Catalina de Aragón También la mujer Luego Ana Bolena Luego Catalina Carr Luego la Seymour Una detrás de otra Dicen los que saben Que las mandó matar Algunas de ellas Él no las mató Pero se encargó Un sicario De hacerlo Y Tomás Moro Quiso anular su matrimonio Y entonces apoyó En un texto del Levítico Y todo el mundo dijo Que sí No había democracia Porque Tomás Moro Muere en 1535 Y entonces Se fue a la cárcel Y estuvo El último año De su vida En la cárcel Y Tomás Moro Muere solo Vamos a apagar Los móviles Solo Arruinado Se casó dos veces Su segunda mujer No entendía lo que pasaba Era solo poner una firma Pero no lo hizo Y Un verdugo le cortó la cabeza Con un hacha Porque la Guillotina se inventa Dos siglos después Y Tomás Moro Escribe en un libro Que se lo recomiendo Es un texto estupendo Cartas desde la cárcel Dice Tomás Moro Yo soy Quid nil adventis Et oniam posidentes Es un texto latino Yo soy Como los que nada tienen Y todo lo posee Y dice Muero Amigo del rey Y fiel a mi Dios No ha tenido en la terra En cinco siglos Un personaje De la categoría De Tomás Moro La felicidad Consiste en hacer algo Que merezca la pena Con la propia vida Y Tomás Moro Lo hizo Le costó Le costó la vida La felicidad Vuelvo a lo que he dicho antes No depende de la realidad Tomás Moro Es un hombre grande ¿No? Bueno Contra de De la permisividad La permisividad es Que todo vale Miren ustedes El espectáculo De las playas En el Mediterráneo Francés Italiano Español Es patético En verano Una gran mayoría De mujeres Casi desnudas En toples O desnudas Paseando Una señora de 70 Una de 30 Una de 18 Un señor de 80 años Desnudo Pasando por la playa Y esto se contagia Y el sexo Se ha cometido En un dios Y en algo banal A la vez A todas horas Invitaos A practicar el sexo Llamándole amor Y al mismo tiempo Uno ve el espectáculo En las playas Es patético Es demoledor Es una sociedad Que se ha roto Porque el pudor Es una cosa importante El pudor Pero con uno mismo Por supuesto Con los demás Entonces la permisividad Lleva a esto Y es una trayectoria Que viene Desde el mayo Del 68 francés El mayo del 68 Haz el amor Y no la guerra Y entonces Freud Que es el padre Como he comentado Antes de ese movimiento Mao Zedong Carlos Marx Las feministas radicales Y aparece esto Libérate Y la liberación Ha caído en esto Entonces La secuencia Es interesante Porque es Primero Hace Bastantes años Relación sexual Y Embarazo La relación entre La sexualidad Y La maternidad Después Se separa El sexo Del amor Después se separa El sexo De la afectividad Después El sexo Se convierte En un juego Divertido La permisividad Pásalo bien Después El sexo Se convierte En algo divertido Sin sentimientos De culpa No te sientas culpable Haz lo que quieras Y En este Slippery slope En esta rampa Del lizante Caemos En la actualidad Que es la revolución Sexual global Haz lo que quieras Tú puedes ser bisexual Homosexual No pasa nada Y entonces Esta es la ideología De género El ser humano Es naturaleza Que es lo dado Y cultura Que es lo adquirido Y dicen Los Los ideólogos De 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 este movimiento Que es un movimiento Tremendamente terrible De Demoledor Tú Eliges tu sexo Tú niegas la naturaleza Y entonces Tú puedes ser Homosexual Bisexual Se está discutiendo En este momento En el país Más roto de Europa Esto que voy a decir Es fuerte Que no sea delito De escándalo público Acabo de estar Hace cinco meses En Amsterdam Que no sea delito De escándalo público Tener relación sexual Con animales Domésticos En los parques Es una rampa Que va bajando Yo por qué no puedo Tener relación sexual Con mi perro En mi casa Pero también En el parque Es una sociedad Perdida Rota Sin fundamento Desorientada Porque orientada Es a donde voy Es como una veleta En un tejado Que depende del viento Del momento Esto son las modas Y esto es lo que estamos viviendo Ahora en la sociedad Es impactante Holanda Un país que ha sido La gente que va a Holanda Y no se entera Y no se entera de lo que pasa En las cosas Dice que bonito Es ver a la gente En bicicleta Por Amsterdam O por La Haya Mira debajo de ahí A ver lo que hay Lo que hay Es una sociedad Absolutamente Rota Partida Quebrada Fragmentada Edonismo Consumismo Permisividad Relativismo El relativismo Es Aquel movimiento Psicológico Y cultural Que dice Que no existen Verdades absolutas Que todo Depende En última instancia De tu punto De vista De tu óptica Y entonces Dicen Para mí Esto es así Y otro dice Para mí Esto es de otra manera Y entonces No hay referente Ni remitente No sabemos Ni de dónde vamos Ni de dónde venimos Y una sociedad Este es el escándalo Del siglo XXI Una sociedad Técnicamente Avanzadísima Y perdida En lo fundamental Entonces Claro ¿Qué ocurre? Los dos grandes Efectos negativos Son Contra El matrimonio La vida conyugal Y contra la familia Consecuencia de esto Pues En este momento En el mundo occidental Las parejas De hecho Que son Gente que vive junta Que tienen hijos Y que no se casan Y que luego se separan Y que además Todo está preparado Para la separación Y que además Cuando se separan Se mete un mecanismo De defensa Que es la desdramatización No pasa nada No pasa Una sociedad tonta Chanta, pobre Ridícula Y perdida Dice Dice Don Quijote En el discurso De los cabreros Cada uno es hijo De sus obras En los otros Pues vemos esto Y por otra parte Ayudar a la gente O sea Todos tenemos La obligación Aquí hay muchos formadores De Dice El libro De los proverbios Frater Quio divatura Frater Quase civitas firma El hermano Que ayuda A otro hermano Es como una ciudad Amurallada Y hoy es legión La gente perdida En Nancy Como Nueva York Es más fácil Encontrar parejas Rotas Que enteras Y viene Lo que yo he llamado Los amores mercuriales Que es Como cuando se rompe Una barrita de mercurio De las que Nos ponemos En la boca O en las axilas Para tomar la temperatura Se rompe Y una bola choca Con otra Y uno El divertimento Ay, ¿quién te iba a decir Que aquella se va con el otro Y aquella Y convertimos El drama De las separaciones Conyugales En un tema divertido Por pasar el rato Claro Pues vamos viendo Los resultados finales De todo esto ¿No? Y Incluso Esta majo sospecha Pues matrimonios Que van muchos años Juntos Yo llevo 35 años Con mi mujer Tengo 5 hijos La gente me pregunta Pero ¿Cómo puede ser eso? Pero ¿Usted está bien, doctor? Porque claro Como la sociedad Está perdida Los que no lo están Dicen Pero que raro Entonces nos encontramos En una sociedad Finalmente Convertida En adolescente Entonces Todo está permitido Y voy a poner Ejemplos De cosas Porque Es un archipiélago De ejemplos Los que puedo ponerles Pero voy a A explicar algunos Y vuelvo A la actividad clínica ¿No? La clínica Enseña más que los libros Yo tengo ahora Desde hace Como 8 o 9 años Una serie de asistentes americanos Que vienen a hacer prácticas A nuestro instituto Y he tenido Pues dos chinas Un tal De todo tipo ¿No? He tenido últimamente Dos sudafricanos Y me decía uno de ellos Dice En 4 meses En el instituto De psiquiatría de Madrid He aprendido más Que en 4 años Porque cada día Vemos mucha gente Una persona con ansiedad Otra con depresión Una anorexia Una bulimia Una persona que se ha querido suicidar Es una galería De personajes Con problemas psicológicos Uno detrás de otro La anécdota Es la siguiente Digo En este relax Que se ha producido De los acontecimientos De que todo vale ¿No? Viene a la consulta Un señor De 57 años Que es abogado Trabaja en una En una boutique jurídica Yo en la zona Que vivo en Madrid Que es en la calle Serrano A Montenetegomi En el instituto Que es una zona En la zona Que se llama El barrio del marqués De Salamanca Un personaje muy importante Que diseñó El Madrid De principios de siglo Y viene un señor Que a consulta Que me dice Doctor Rojas Yo no sé si tú eres La persona adecuada Para mi tema Porque he leído Algún artículo tuyo Yo escribo en el ABC de Madrid Los sábados Y Pero bueno No sé si eres la persona Pero te voy a contar Lo que me ha pasado Yo tengo 57 años Tengo tres hijos Trabajo en esta boutique jurídica Somos 40 abogados Muchos de los bufetes Que hay alrededor de mi consulta Tienen mil abogados Una fábrica De hacer documentos jurídicos Y me dice Y ha venido A entrar en el despacho Una chica Que tiene 28 años Que ha dejado Ha suspendido Las oposiciones A notarías Que en España Y en Italia Son muy duras Y ha caído En mi despacho Y ahora está Ya cerca de mí De mi equipo Somos 4 o 5 Pero Y ella me Al principio Me llamaba Don Fulano Luego Al mes Me llama de usted Luego ya le dije Bueno Háblame de tú Y finalmente Está todo el día conmigo Va con una libreta Apuntando pues Cosas de tipo jurídico Pues Que es un testamento Que es una donación Y Todo el día juntos Yo Doctor Rojas me sigue Digo Sí, sí Perfectamente Yo tengo Mi mujer Mi mujer es muy pesada Está siempre preocupada Por las notas Los exámenes Los niños Y el orden Y esta chica Pues Algún día Hemos terminado Tarde La sesión Y eran las 11 de la noche He mirado al relo Y le he dicho Bueno, tú tendrás que tomar algo Y no lo hemos tomado juntos Y hemos estado charlando Pues hasta las 2 de la mañana Mi mujer El móvil ¿Qué pasa? Yo le he respondido Un caso jurídico grave Y Y de pronto Pues Otro día Salgo con ella Nos damos un paseo A las 2 de la mañana Y yo Me abracé a ella Y la besé Pero es que Me levanto por la mañana Pensando en ella Doctor Rojas ¿Esto es grave? Esto es muy grave ¿Y qué hago? Entonces Yo pensaba Esto Que es un caso Relativamente común Pero que es interesante Porque yo que he estudiado 6 años de carrera de medicina Y 4 de especialidad Me he convertido en consejero ¿Tú qué me aconsejas que haga? Porque Hombre Lo que es impresionante Es que yo Con 57 años Pues esta de 28 Esta Con 30 años menos casi Va detrás de mí ¿Qué hago? Entonces estamos en el relativismo Porque Me dice Porque lo importante Es ser feliz ¿No? Digo No, no Lo importante Es ser coherente Hombre La felicidad pasa por delante Digo Eso te lo crees tú Entonces ¿Qué está ocurriendo? Pues una sociedad Líquida Esto es un concepto Que lo ha diseñado Un alemán Que se llama Bowman Sociedad líquida Todo es Gaseoso Todo se mueve Nada es definitivo Este es el relativismo Para mí Desde mi punto de vista Y entonces nos encontramos Con una sociedad En la que esto es lo que está ocurriendo Hay muchos ejemplos interesantes Yo he descrito 4 o 5 síndromes Que voy a Ponerlos un poco sobre la mesa Uno Que tiene que ver con esto Son Digamos como manifestaciones Un poco dispersas Que hay que reunirlas Con un hilo conductor Uno Es lo que yo he llamado El síndrome de Simón Que vale también para el inglés Simón son las siglas de soltero Inmaduro en lo afectivo Este síndrome Se da solo en el hombre Vaya por delante El síndrome de Simón Solo se da en el hombre Yo lo describí hace ya Unos años en la ABC de Madrid Y luego pues Lo he ido desarrollando Y es el siguiente Soltero Inmaduro En lo afectivo M Materialista Centrado muy en el dinero En lo material O Obsesionado con el trabajo Y N Narcisista Y debajo de este síndrome Se esconde otro Que es el Panic Commitment Syndrome Que es terror Al compromiso Ejemplo Señor de Treintitantos años largos Cerca de los cuarenta Soltero Que empieza a salir Con una chica De veintitantos años largo O un poco más Y cuando iban saliendo Los seis de meses La chica le dice al otro Y de lo nuestro ¿Qué? Y el chico tiene taquicardia Pellizco gástrico Dificultad respiratoria Ansiedad No respira bien Pánico A comprometerse Terror Entonces ¿Por qué? Porque solo Quien es libre Es capaz de comprometerse Y entonces El que está muy pagado De ese mismo Todo el día hablando De mirándose el ombligo ¿Cómo voy a perder yo Mi libertad para...? Síndrome de Simón Y entonces Yo estoy Rodeado de gente De esta edad Que están trabajando En despachos en Madrid De abogados De ingenieros De economistas Quieren ganar cada día Más dinero Y terror al compromiso Como además Alrededor suyo Hay parejas ya rotas Pues entonces Síndrome De Simón Otro síndrome Que está en este contexto Es el síndrome de Amaro Amaro El Amaro Es una planta Que nace En ciertas zonas Del azul de Castilla Y que sabe mal Tiene un sabor amargo El Amaro De hecho Hay un licor italiano Que se llama El Amaretto Que igual Algunos de ustedes Le conocen Que es un licor De alta gradación Puede tener Treinta y tantos grados Y que tiene un sabor Dulce al principio Y amargo al final Bueno ¿El síndrome de Amaro ¿Qué es? Pues es Se parece Extrapolando a esta planta Es el deseo De conocer La vida de los famosos Siempre que esté rota Entonces es como Como probar algo Que es dulce Y que es amargo ¿No? Entonces Y es un mecanismo De compensación De las penas personales Y entonces Uno va leyendo En las revistas del corazón Que ahora ya De hace unos años Son también No solo en papel Sino son en televisión Donde se cuenta La vida y milagros De los personajillos Que aparecen En esta revista Entonces este Que se ha casado Tres veces O cinco Y ahora está con aquella Y de quien iba a decir Que la otra Y tal Un patio de vecindad Divertido Y trágico Bien Entonces Lo he comentado antes La felicidad La felicidad consiste Bueno La felicidad absoluta No existe Vamos a Ser sinceros La felicidad Absoluta Es una pieza de museo Y se da en el otro barrio Nosotros tenemos que aspirar A una felicidad Razonable Que es no pedirle a la vida Lo que no nos puede dar Y por otra parte Esa consiste En moderar Las expectativas No esperar demasiado De la vida Esperar Pero de forma prudente Decían los escolásticos Que la prudencia Era la cochera Donde se guardaba La justicia La fortaleza Y la templanza Y esa felicidad A la que debemos aspirar Es una felicidad Que tiene unas dimensiones Concretas Y que consiste Fundamentalmente En un binomio Amor Y trabajo Decía Decía San Agustín Que el amor Era prima Y mutacho Apetitus Una ficción Que me gusta mucho En latín El amor Es el primer movimiento De la voluntad Hacia lo bueno Prima Y mutacho Apetitus Pero claro Si estamos en un mundo Relativista Nada es bueno ni malo Sino que todo es bueno Y todo es malo Depende del momento Y entonces Tenemos ya Servido en bandeja El primer gran tema Que es Que Si no eres libre Y no puedes comprometerte ¿Cómo vas a apostar Tu vida De cara al futuro Con cualquier compromiso? Entonces Estamos En la era De la falta De compromiso La palabra en inglés Es commitment Commitment Entonces Sexo Sin amor Y amor Sin compromiso No eres más libre Cuando haces lo que te apetece Sino cuando eliges Aquello que te hace más persona Y entonces nos encontramos Que el primer argumento Que es Entonces lo vemos En la familia La familia es la primera célula De la sociedad Es donde Se palpan los valores ¿No? Una De las grandes Alegrías de la vida Es tener una familia unida Y hoy eso Hay que trabajarlo mucho Porque es ir contra corriente Porque todo Invita A lo contrario En muchas Ciudades de Estados Unidos Uno ve anuncios En un autobús Que ponen En inglés Lógicamente Si quieres divorciarte Hacemos un divorcio rápido Que maravilla sería Un anuncio Que dijera Si quieres arreglar Tu matrimonio Te lo arreglamo Rápido Matrimonio no se arregla Rápido Entonces Estamos en la era Del fast food De la comida rápida Que fácil es romper Un matrimonio Y que bueno Y que laborioso Es recomponerlo Entonces nosotros Hacemos mucha terapia Conyugal Pero claro Como Yo cuando estudié Medicina Ningún profesor Hablaba de esto Porque Eran otras condiciones Y hoy Estamos En la selva La vida afectiva Es la selva Entonces Puede pasar Cualquier cosa Les cuento Una anécdota De hace Muy poco De antes del verano En el mes de mayo Viene una Una pareja De Sevilla Yo veo gente De toda España Claro Y Es un matrimonio Él tiene 50 Ella tiene 40 y tantos Él es abogado Me habían mandado Un correo electrónico Antes Doctor Rojas Tenemos un problema Gravísimo Tenemos un hijo único Y queremos consultar El problema tremendo Y a por correo Me contaban Cual era el problema Que no era Se lo voy a contar O sea No era cualquier cosa Y estoy viendo A esta pareja A este matrimonio De Sevilla Con dos Ayudantes Yo tengo Todos mis ayudantes Son mujeres O sea En mi despacho El único hombre Soy yo ¿Por qué? Porque me he dado cuenta Que las mujeres Funcionan mucho mejor En psicoterapia Y en medicina Que el hombre De hecho No quiero irme De la anécdota Que les iba a contar De hecho En la Universidad de Madrid Los mejores alumnos míos Los 10 mejores alumnos Son dos mujeres Los apuntes subrayados En rosa En amarillo En azul La alumna Que está en primera fila Tomando apuntes De todo Bueno Yo no podía Dar más matrículas De honor En la universidad En mi facultad Porque me dijo El decano Tú no puedes Dar más que cuatro Matrículas Yo quiero dar ocho No puedes Me quedo en cuatro Bueno Y entonces Viene en el matrimonio Con dos Alguienes mías Las dos tienen Treinta y algo de años Y me dice Lo que nos ha pasado Dramático Tenemos solo un hijo Tiene 18 años Somos de Sevilla Pero estudia En la universidad privada En Madrid Y tiene 11 universidades privadas Medicina Y de pronto Me cuenta Mi hijo Mi hijo es un chico tímido Retraído Introvertido Reservado Nunca ha salido con la chica Y dice Me cuenta Lo siguiente A ver doctor ¿Qué le parece a usted? Que va en autobús Y de pronto Está cogido a la barra del autobús Y hay una chica enfrente Que le dice Hola Le dice Hola Y la chica le dice ¿Cómo te llamas? ¿Y a qué te dedica? Dice Pues estudio medicina Y le dice Interrogatorio curioso Y me dice Y yo me quedé Me he encantado con esta chica Y me dijo Vente a tomar una copa Y él Como un cordelito Y estuvieron tres horas charlando Esto es el relato del padre Y doctor Que mi hijo se ha enamorado De esta chica Que es una chica Ecuatoriana Que tiene 34 años Y está divorciada Y dice la madre No, no Pero ahí no queda la cosa Doctor Es la guinda del pastel Que se ha ido a vivir con ella ¿Qué le parece? Digo Pues dramático Y mi hijo Pues ha desaparecido Ha abandonado la carrera Se ha ido a vivir con ella Y Pero doctor ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Dice la madre Yo quiero morirme Dice la madre Espérate No te mueras Porque es mejor Porque es mejor que se llegue al viva Entonces Bueno, pues este es el caso clínico Entonces Me dice la madre Usted Él no quiere ver a nadie Porque dice que está enamorado Que esto es una maravilla Digo ¿Te gustó el correo electrónico? Le voy a poner un correo al chico Le mando un correo Estimado Blanco, negro, azul y amarillo Lo tuyo Afectuosamente Doctor Rojas Pasan cuatro o cinco días Y me dice Doctor No necesito ayuda psicológica Pues soy feliz Y yo le digo Aunque seas feliz Estimado fulanito Aunque seas feliz Pues sería bueno que habláramos Y te invito a andar un café Conmigo Y finalmente vino Entonces ¿Qué se hace en un caso como estos? Decía Shakespeare El padre de la literatura en inglés Que Los amores más fuertes Son los amores imposibles Y le digo a la madre Lo primero que usted va a decirle Es lo contrario de lo que usted le diría Qué desgracia Estoy hundida Quiero morirme No, no, no Cambiamos el lenguaje Ay, qué interesante esta chica Que tiene casi el doble de años que tú Y claro, el niño dice Pues mamá ella es maravillosa y tal Y claro, la madre le dice Pero tú estás en la cama con ella Y dice Claro A todas horas Y entonces La conversación La madre dice Yo lo estrangularía Y se va Iniciando Digo, no puede Decirle lo que piensa realmente Porque es que El amor se hace mucho más atractivo Que es un amor imposible Y dice Esto lo consigo yo Y esta es la situación Una sociedad En la que nos encontramos Con casos como este Que estamos en ello Tuve con Con los padres A primeros de De septiembre En la consulta La madre toma una medicación Para la ansiedad Porque está Tiene insomnio No duerme bien El padre está más fuerte Y es un tratamiento Ha dejado la carrera Se ha puesto a trabajar En una En unas tiendas Que en Madrid se llaman Los VIPs Que son muy conocidas Que cierran a las 3 de la mañana Y está trabajando allí Pues de camarero Y bueno Una sociedad Que convierte El deseo En fundamento de la vida Y pensar Hay una diferencia Que Llega a este punto Quiero comentarle La diferencia Entre desear y querer Son palabras En los diccionarios De sinónimos y antónimos Parecen Palabras iguales Pero son distintas Desear Es pretender algo De forma pasajera Esporádica Es como Una ráfaga Que inunda El escenario mental Y muchas veces No queda en nada Es un palitroque Que recorre nuestra mente Sin fundamento En cambio Querer Es un acto De la voluntad Querer es Determinación Y entonces El amor El amor maduro Es una determinación De trabajar el amor elegido Y de protegerlo ¿Qué cantidad de ocasiones Tenemos Los seres humanos Y los hombres en concreto De hacer tonterías? ¿De qué pasa Una persona y tal? Y la vanidad en el hombre Es mucho más Que en la mujer La mujer es física En el hombre es psicológica Y entonces Estamos por lo tanto Ante un caso Que representa Lo que está ocurriendo En esta sociedad Bien ¿Cómo podemos nosotros Educar Contra corriente? Porque se trata de Pues miren ustedes Una de las cosas Más importantes Es primero La ejemplaridad De los padres Es decir Los padres No una ejemplaridad Perfecta Porque eso se da En el otro barrio Y es una utopía Sino Que los padres Que educan a los hijos No educan Desde un pedestal Diciendo lo que hay que hacer Hoy En esta sociedad Hemos pasado Del patriarcado Al filiarcado Antes En las familias Mandaban los padres Ahora mandan los hijos Y se ha producido Una democratización De la familia Que es muy bueno Si se sabe Enfocar de forma correcta Porque la educación Es Give and take Es un toma y daca Y en las familias Que funcionan bien Los hijos Hacen de padres Y los padres Hacen de hijos Y se van Los roles Se cambian Entonces La educación En la familia Tiene que ser Contracorriente Y esto va Pues en un amplísimo Gama de situaciones En las cuales Por ejemplo Se ha dicho En el curso Del día de hoy La educación sexual La tenemos que hacer Los padres Y tenemos que Prepararnos Para hacerla Y preparar Significa Estudiar Y entonces Un padre Yo solo tengo hijas Pues yo he explicado A mis hijas Pues lo que es la sexualidad En que consiste Que características tiene Como se produce Que importante es Como hay que gobernarla Los peligros Y hablo con ellas Incluso en algún momento Me han dicho Papá No seas tan claro Porque Sin entrar en lo explícito Que no es elegante Pero explicar Pues Qué características Tiene la sexualidad Cómo funciona Yo Que soy médico Tengo que tener cuidado En ciertos pacientes Porque al darle Una medicación muy fuerte El paciente se queda Sin potencia sexual O la mujer Y entonces Tengo que explicarles Pues que Hay cierto tipo de medicación Los ansiolíticos Los psicorrelajantes Los intuptores del sueño Que producen Estas alteraciones Bien Como consecuencia De todo esto Nos encontramos Con que Es una sociedad En donde La depresión Está a la vuelta De la esquina Porque claro La felicidad Es un resultado Es la suma Y compendio De lo que tú has hecho Con tu vida Y entonces No puedes estar Dando saltos De alegría Cuando tu vida Es un desastre ¿Qué estás haciendo Con tu vida? Y entonces Aparecen Las depresiones Exógenas Una detrás de otra Las depresiones Endógenas Lo he comentado Antes Son enfermedades Del estado De ánimo Que se producen Como consecuencia De un desorden Bioquímico Estas han existido Siempre Están descritas En los libros En mi libro Adiós de depresión Hay un capítulo Dedicado a la historia De la melancolía La melancolía Fue descrita Por los médicos De las culturas Fluviales Del Nilo Y de Mesopotamia Omtet Un médico Del siglo XXI Antes de Cristo Ya describe La melancolía Como enfermedad Las depresiones Exógenas Pues Son aquellas Que se producen Como consecuencia De negative Life events Acontecimientos Negativos De la vida Que se suman Forman una cascada Y dan lugar A esto Por un ejemplo Pues Señora De 45 años De Madrid Que el marido Se ha ido Con la secretaria Que tiene 20 años menos Eso no pasa Aquí en Colombia Me parece Que el hijo mayor Es fracaso escolar Que el segundo Está coqueteando Con las drogas Que el tercero Por el momento Es normal Que ha roto Con la vecina Por un malentendido Que se ha quedado Con problemas económicos Y que está muy sola A Más B Más C Más punto suspensivo Más N Depresión Exógena Pronóstico Malo Que el marido Deje a la secretaria Y vuelva al redín Que el que está Con Fracaso escolar Que se ponga las pilas Y se ponga a estudiar Que el que está Con la droga Que se ponga ¿Quién hace eso? Y entonces Este es el Las depresiones Exógenas Las depresiones Los alemanes Le llaman las Depresiones reactivas Pues están Brutal Y entonces Estamos tratando Depresiones exógenas Con pastillas Entonces Y esto es Permanente ¿No? Cuando acaba Realmente Esas depresiones Un pronóstico malo Porque la reestructuración De ese desorden No es fácil Veía yo Un chico de estos Hace poco De un hijo De De padres separados Pero de estas circunstancias Y Y le decía yo a él Chaval de 20 años Digo Eres un maestro Eres un artista En el arte De perder el tiempo Semanas sin coger un libro Digo Pero que barbaridad ¿Y qué haces? Televisión y móvil Todo el día Me acordaba de un texto De Ovidio Un poeta griego Anterior a Jesucristo Un libro suyo precioso El arte de amar Dice Ovidio En la antesala del libro Vidio Meliore Provoque Sed deteriora Secur Veo lo mejor Y lo apruebo Pero sigo lo peor Y entonces Y nos encontramos Otra enfermedad Voy a terminar Para que haya un poco De coloquio Otra enfermedad Que ya aparece En este contexto Es la segunda Enfermedad Más importante Estadísticamente Hablando de psiquiatría Que son La ansiedad Entonces Aparece la ansiedad En dos Formatos La ansiedad generalizada Lo que se llama en inglés Free flighting anxiety Gracias por el aviso Que es la ansiedad Frotante Que consiste En inquietud Desasosiego Malestar Nerviosismo O Los Panis attacks Las crisis de ansiedad Que son Las crisis de ansiedad Son Episodios breves De cuatro Cinco Seis minutos Que aparecen Como una tormenta Psicosomática Taquicardia Sudoración Pellizco Gastrico Dificulta respiratoria Sensación de falta De aire Y en los casos peores En plena crisis Aparecen tres espectros Amenazadores En el interior del sujeto El temor a la muerte El temor a la locura Y el temor a perder el control Entonces Pues esto lo vemos ahora mismo Se habla permanentemente Le ha dado un ataque de pánico La ansiedad Y luego Una modalidad de esta ansiedad Es el estrés Que es el ritmo trepidante De vida sin tiempo para nada Que esto Lo vemos mucho en la actualidad Pensemos por ejemplo A los periodistas ¿No? Que están a la falda de la noticia Y viven Pues en un sin vivir El estrés es Pues El no saber decir que no Ante tantas demandas Como tiene la existencia personal Bien Bien Este es un poco el panorama ¿No? Edonismo Haciendo un revival Consumismo Permisividad Relativismo Y esto se ilvana Con el individualismo Es el hilo conductor De estos cuatro anteriores ¿Qué es el individualismo? Pues Que en una casa Donde hay cuatro personas viviendo Cada uno está viendo Un programa de televisión distinto Porque hay cuatro televisiones El 60% De los apartamentos de Londres Vive solo una persona Y entonces La incapacidad Para compartir la vida Porque claro Al compartir la vida Con alguien Hay que ceder En el carácter En la forma de ser En las preferencias En la Entonces Nos encontramos Insisto En una sociedad Que Con grandes avances Con grandes Cosas positivas Yo venía En En Iberia A A Panamá Que fue mi primer destino Oyendo Oyendo a Mozart La pequeña serenata nocturna Oyendo a Beethoven La sexta sinfonía La pastoral Que es la sinfonía Del canto De la naturaleza Venía leyendo Un buen libro Yo Que maravilla Que avances Lo que tardaron Los conquistadores En venir a A esta zona Aquí Y al mismo tiempo La gente perdida La gente desorientada Sin saber A qué atenerse Y jugando con el sexo Jugando con las drogas Piensen ustedes Que las drogas Han venido Para quedarse Ya no habrá nunca Un mundo sin ellas Decir esto en Colombia Ahí es nada Piensen ustedes Lo que ha sido La droga En este país Ha sido terrible Tengo unos pacientes mexicanos Que son de Sinaloa Y Sinaloa Se ha convertido En el primer cartel De droga De Sudamérica Sinaloa Estuve invitado Por el Instituto Tecnológico De Monterrey En Sinaloa Hace tres años Y me quedé asombrado Aterrizado Sinaloa Yo no sabía que existía La capital es Culiacán Un aeropuerto Mejor que el suizo La droga La mejor droga Es tener claras las ideas Tener un proyecto De vida coherente Y realista Querer hacer algo Que merezca la pena Con la propia vida Pero Si te tomas cocaína Por la nariz Pues mira Te crees Durante dos o tres horas Que eres el rey del mundo Y que estás feliz de la vida No olvidemos Que Dentro de las adicciones Hoy Hay muchas investigaciones Al respecto La adicción a la pornografía Es más grave Que la adicción A la cocaína Porque afecta A un circuito cerebral En donde Está implicada Una sustancia Que es la dopamina De tal manera Que una persona Adicta O semiadicta A la pornografía Cuando lleva una serie De horas O de días Sin ver pornografía Esta sustancia Te tira Te empuja A que vayas A ver imágenes De una forma inmediata Y produce Como La pornografía Es destructiva Es como Una ilusión Sin fundamento Bien Voy a terminar Con un verso Del poeta español Miguel Hernández De la generación Del 27 El 27 Es una generación Muy interesante En España Porque es Se llama El segundo siglo De oro El primer siglo De oro Es el siglo XVI Y XVII Los grandes Poetas Lope de Vega García Lazo Y la generación Y la generación El 27 Pues tiene García Lorca Miguel Hernández Rafael Alberti No sé si Algunos de ustedes Son aficionados Pero la poesía Es uno de mis De mis placeres Y dice Miguel Hernández En el rayo Que no cesa Poeta español Y con esto termino Hablando de la amistad A las saladas almas De las rosas Del almendro De nata Te requiero Que tenemos que hablar De muchas cosas Compañero del alma Compañero Muchas gracias No me dejan decidir